Entonces, él ha fallecido a las 4 de la tarde, los médicos hicieron todo lo posible, les dio dos paros cardíacos, pero no se pudo salvar la vida de mi papá. Se hizo todo lo que se pudo. Yo pido, ahora pido a las personas encargadas, a las autoridades, a las policías, al ministro Eduardo del Castillo, no puede ser posible que en Santa Cruz vengan y te maten en plena centro de la ciudad como a perro, tirándole dos o tres balazos. Esta no es la Santa Cruz que nosotros queremos para todos, justo en esta época en la que nosotros queremos juntarnos con nuestros seres queridos. Entonces exigimos que den con el paradero de esas personas que le han hecho este daño a mi papá, a una gran persona que cualquiera que pueda preguntar por él, lo conocen, era una persona honrada, una persona buena, una persona solidaria con mucha gente y estoy seguro que cualquiera que pregunte en poner, le va a dar un buen, le va a dar un buen de... ¿verdad? Y resulta que por esta inseguridad que hay, fue asaltado, cosa de la vida, le dieron dos tiros, tres tiros. No pudo aguantar su corazón, por eso falleció, una pena, pero yo digo, a cualquiera puede pasarle, pero no es justo, vive en un país civilizado, donde está la justicia, vamos a hacerle seguimiento a la fiscal en este caso, no lo vamos a dejar así. Dar un agradecimiento al ministro Montaño que mañana está llegando a esto exclusivamente a ver esto, porque no puede ser ya, nos están matando acá en Santa Cruz y nadie hace nada, solamente la noticia. Entonces tenemos que ponernos, yo creo, la pila y un hombre como le digo que, amante de su familia, de tres hijos huérfanos, dos nietas de cinco y tres añitos, que lo querían como un padre, era su adoración, ya no está para ella, eso da pena, da tristeza, pero bueno, Dios sabe por qué hace la cosa, yo pido que le dé fortaleza, pero también que la sociedad de Santa Cruz se levante, ya está bueno de tanto atropello, ya está bueno que estos delincuentes, estos fiscales, hagan lo que le da la gana a estos jueces y saben, lo mismo maniante de siempre, son lo mismo.